Martí es una yeguita que pertenecía a un hombre que realmente la amaba, la tenía desde los 7 meses, la yegua era parte de la familia, una mascota. Hace un tiempo atrás, por lo que él me cuenta, se la robaron, pudo encontrarla con una herida, la curó, y esta vez le volvieron a cortar el bozal y la encontramos con las dos patas cortadas por cuchillo. No sé si algún inexperto carneador empezó por la parte que no correspondía, pero bueno, de todas formas, eso le salvó la vida, digamos, ¿no? Por ahora está en estado reservado, tiene agusanamiento de aproximadamente 15 días y está flaca, aparentemente está pleñada de 5 meses, y bueno, vamos a hacer lo posible por rescatarla. Oscar, su dueño, la donó al centro equino porque tiene 9 chicos, no tiene medios para curarla y además de no tener medios, ya pensaba él en darla porque la situación era compleja respecto al lugar donde él vive, que ya se la habían robado varias veces, o sea que no la podía tener en un lugar adecuado, o sea que ella ahora va a estar en el campo. Y ya vos me decías, se encuentra, la robaron, la encontró de esa manera, vamos a recordar que es la foto que salió, que denunció un vecino, a nuestro canal, salió a nuestro canal el día de ayer y el día de hoy también. Sí, una persona de nombre Ariel, yo sé que fue el primer denunciante que mandó por WhatsApp a Canal 7, que estuvieron los medios en el lugar, y desde ayer se estuvo intentando el rescate, pero dada la complejidad de las lesiones, en el día de ayer lo primero que hicimos fue proteger al animal en un estado que no la podíamos subir a un carro, se le pusieron antiinflamatorios, se le empezaron a quitar los gusanos, bueno, lo de rigor, y ahora está partiendo al centro equino y allá la está esperando la veterinaria Milagro Anzic. Y recalcar esto, ¿no?, lo del dueño, el amor y el afecto que le tiene a ella también. Sí, es muy difícil cuando uno ama a un animal desprenderse del animal por el bien del animal. Por eso nosotros, en este sentido, cuando hablamos con Oscar, lo primero que le dijimos que puede ser él y sus hijos voluntarios del centro equino y verla todas las veces que quieran. Así que...